Gracias, ahora estaba hablando con Flores que estaba aquí, que el fotógrafo que no sabía, pues cuando yo estaba allá en los Dirac, él estuvo conmigo y me lo recordó ahora, y estábamos viviendo esos momentos tan brutales y no sabía que él también había estado con usted hace muchos años, trabajando, haciendo fotos. Haciendo fotos, que está por ahí de vuelta a casa, por ahí ya. Eso es, que bueno. Esto fue otra mujer poderosa que ayer completó su carrera también. Sí, y tengo un dolor en las rodillas. ¿Tiene dolor en las rodillas? Bueno, yo tengo dolor aquí. Ay, yo en todas las rodillas no puedo, de verdad que hay un dolor brutal. Así que las personas que no participaron se lo perdieron, y los que participaron la pasamos demasiado. Dios nos bendijo con la lluvia, porque si hubiera un sol, o sea, no hubiéramos terminado la lluvia. La lluvia y hacía frío también. Hacía fresquito, estaba llenísimo, había mucha gente chula apoyándonos en el camino, porque yo estaba rajadito. En un momento de hoy yo era un poco más. Pero no va a ser una mujer que le mete 20 horas al gimnasio diaria. Pero es que no es lo mismo hacer pesa que hacer cardio. La gente está como equivocada. Exactamente. Es diferente. Y pensábamos que era más corto, ¿verdad que sí? Sí, pensábamos que era más corto. Y cuando decían, ya mismo está, y yo, ya mismo, ¿cuándo? Pero no, pero lo logramos. Y yo espero el año que viene poder tener un equipo como el de Daniela. No embuste, mi equipo estuvo bueno. O sea, que Daniela fue tremendita porque eran unos profesionales, profesionales de que se dedican a eso. Y el primero que salió fue el de Daniela, Isabel, y después el tuyo, Sula. Mira, ¿cómo te sientes? Porque la vez pasada que hablamos contigo, pues estabas atravesando por la pérdida de Francisco y que nos emocionaste un montón cuando hablamos contigo, pero acababas de recibir un premio brutal, un premio lo nuestro, que es tu primero. Exacto. ¿Cómo estás? Ah, no, súper, súper. Yo pienso que eso es parte de la carrera. Yo creo que ese premio debe haber sido hace mucho tiempo. No por de esto, sino porque sé que he trabajado fuerte. Pero, anyway, llega el momento, como siempre digo, todo en su momento. Eso, sí. Lo agradezco. Entiendo yo que eso es gracias a los fanáticos que siempre han estado conmigo y que siempre me apoyan. Y que trabajaste duro para eso. Y que sigo trabajando y voy a seguir trabajando. Independientemente, vengan más o no vengan, eso no es la fuerza que me da para yo poder seguir. Lo que me da la fuerza es eso mismo. Las personas que siempre están ahí conmigo respaldándome. Muy bien. ¡Qué bien! Que me dan el apoyo y todo eso. Eso, bien. ¿Qué estamos promocionando? ¿Cuál es el tema? Estamos promocionando. Mira, Dos Caras es un álbum que Pure Music, que es la casa editora donde yo estoy componiendo mis canciones, y va a lanzar con canciones que habíamos hecho ya anteriormente y las nuevas. Entonces, yo me quise unir a ellos, pues obviamente para ser parte del producto, e hicimos unas canciones nuevas. Pero ahí hay canciones de Vas a pagar, No seas cobarde, de otras producciones. Pero lo que ellos querían destacar eran las dos caras mías como compositora, como cantante. Usualmente, yo siempre escogía canciones de otros compositores. Una vez uno conoce lo que es el mundo del compositor, de escribir, y sabes el beneficio, pues obviamente tú quieres grabar todas tus canciones. Tengo que encerrarme e inspirarme full. No, no, y además uno empieza a desarrollar esa otra faceta de poder sacar afuera todo lo que uno siente. Oye, escribiste muchas canciones. Hay de las de, sí, todos, excepto dos que no son mías en la producción. Pero este disco es nuevo. Sí, este disco es nuevo. Y hay canciones inéditas, pero hay canciones también como Vas a pagar, como No seas cobarde, que se habían grabado en otras producciones. Pero en esta producción está hecha nada más así como cuando yo la acabo de escribir, pues a piano o voz, a guitarra y a voz. Qué bella esta foto. Gracias, eso fue Miguel Ángel Hernández, vestuario de Luis Antonio, Manolo Hernández, un equipo bien nice. ¿Ya está en la calle el disco? Sí, ya está en la venta. El 2 de marzo fue el lanzamiento oficial. Estamos haciendo los installs. Ya este viernes vamos a estar en Plaza de las Américas en la gran discoteca en Sears a las 6. Así que estamos invitando a todas las personas. Le agradezco a los que estuvieron en Mayagüez conmigo y en Atillo. Gracias por estar ahí y por la compra de los CDs, que ya toda la gente como que se ha cansado de comprar CDs, pero ahí me demostraron que sí, que todavía hay gente que le gusta comprar y que no solamente lo van a... ¿Pero lo pueden conseguir también digital a través de...? Digital, en Amazon, en iTunes, en todas esas áreas. Lo que pasa es que obviamente no ven las fotos allí y no tienen... A la gente le gusta a veces tener el disco y las fotos ahí, tú sabes, como colección. A mí me parece que downlodear no es igual que ver estas fotos tan hermosas que se ven a través del CD. No, y además, mira, le damos ayuda a todos, porque yo creo que cuando tú compras un CD, estás ayudando no solamente al fotógrafo, al que hizo el arte, a los compositores, a todo el mundo, porque tienes el material ahí, la información, las canciones están ahí puestas. No, y el mundo se debe enterar de estas poses. Sí, pero como está cambiando el mundo, esto va a desaparecer. O sea, lo que es el disco, el CD... Hay que aprovechar lo que hay, porque ya no hay castellas. Y tú, el próximo disco, la disquera te dice, sale mañana, tú misma con tu móvil, con tu celular, te saca una foto... Eso es así, eso. Y así lo ponen y ya. Lo único que yo quisiera saber es qué fue lo que te dijo el fotógrafo que hicieras cuando te tomaste esta foto. Yo me estaba riendo, esa fue la foto, no posada. Y la pusieron. Es como un twister. Un twister en monólogo. La pregunta es, ¿y dónde está la mano? Por eso. O sea, ¿qué tú estás haciendo en esta... Tiene una mano debajo del mundo, otra mano encima, el pierno por debajo del... Es como un malabarismo realmente lo que estás haciendo en la foto. Bueno, es lo mismo porque se ve así el twister. Siempre le he dicho que esa mano debajo del mundo da sensaciones extrañas. Ahí vemos una... Ahí la reacción es buena porque estoy riéndome. Así que... Da cosquilla, lo que es da cosquilla. De que estás felino en duda. De que estás felino en duda. Exacto. Algo estaba postando que yo estaba bien contento. Hay alegría. Y quiero que sepan una cosa, que los que están locos por ver esa foto tienen que comprar el CD porque... Sí, porque está dentro. Si no lo abres, no lo ves. Es como los calendarios, tienes que comprarlo. Sí, no downlodea. Eso es lo que te quiero decir, que uno se pierde de estas cosas. No, exacto. Que son espectaculares cuando no tiene el CD. Pero le agradezco también a Miguel Sebotó y... Y todas las personas que han sido parte de la canción Caminando es un tema que hice con Donato. ¿Es Poveda o Povedo? Poveda. Poveda. Poveda, Poveda. Con Donato, que es excelente compositor. Era de Donato y Estefano. Y hicimos Baja Pagar Juntos también. Qué chévere. Tengo grandes personas escribiendo conmigo en la producción. Hay bachata. Esa es otra cosa que hay de todo un poco. Hay bachata. Daniela le dije ayer que tiene que empezar a grabar. Ay, mija. Bueno, no importa. La voz es buena. La voz es buena, Tony. La voz es buena. Ahí deja todos los días Wilfred. Mira a Wilfred ahí. Todos los días Wilfred esperando que Daniela vaya a grabar. La gente que quiera que... Ya los tracks están grabados. Los tracks están grabados. Lo que falta es que ella ponga la voz. Porque hay mucha gente que no canta y está sonando y haciendo cosas y las personas que cantan se están quedando... No, mi amor. Que te puedo decir. Te lo dije, que hay que hacer uno. Mira, pero el punto es que el disco tiene de todo un poco. Tiene bachata, tiene salta, tiene balada. Tiene de todo un poco. O sea, que no es vas a escuchar tres merenguejas y te aburriste. No. Tiene de todo un poco. Y diferentes temas. Es que así estamos. Hoy en día la gente como que no quiere un solo género. La gente quiere como de todo un poquito. De todo un poco, sí. Yo sé, sí. Cuando yo estoy melancólica yo quiero todo el tiempo canciones, este... ¿Verdad? Exacto. Para sacar para afuera todo eso. Pero el disco está variado y la crítica que he tenido ha sido esa. Que qué bueno que tiene varios géneros y nos están... ¿Y las presentaciones? ¿Dónde te podemos ver? Pues mira, ahora estamos... Me voy para... Ok. Espérate. Me conecten en la... Hoy es lunes. Hoy es lunes. Estamos a... ¿Qué día es hoy? ¿Ocho que estamos hoy? Toda esta semana estamos haciendo la promoción de la radio, vamos a estar en diferentes emisoras, vamos a estar haciendo televisión, viajo a Panamá a una convención que tenemos, ya la semana, ya la arriba vamos a estar en Miami haciendo la promoción allá y seguimos pues obviamente las actividades privadas, las patrones. ¿Cuándo va? Ah, voy a estar en la parada de St. Patrick's. St. Patrick's. ¿Cuándo? Este fin de semana, ¿verdad? ¿El fin de semana? El domingo. Es el domingo. Vamos a estar ahí también contando. Estoy notando que el mayor problema que tiene es toda la gente que te debe dinero porque hay dos temas que son, vas a pagar. Porque es el mismo, en versión merengue y en versión balada. Es dos versiones, dos versiones. Y hay gente que debe, que by the way sí pague, mijo, porque imagínate. Como una indirecta. Como una indirecta. Debes cambiar el título, paga lo que debes y sabes lo que te sobra. O sea, para que la gente quede clara. Exacto. Pero, ay, ahora sí oigo, es que le metí el cable. Eso fue. Sí, estaba como y sorda. Toda la entrevista yo estaba leendo los labios. Toda la entrevista sorda. Le metí los labios. Qué barbaridad. Al matar, para que la vivenida que tengo de leer. Ya le estaba, yo estaba contestando porque me dijeron. Yo la prefiado bella, ¿no? No, 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 no. Y por eso veía que ella me miraba los labios. Y yo dije, diablo. Y tú pensabas que yo estaba bien mala. Diablo, la tengo tumbada, como me mira los labios. No, ya, ya, oigo. Pero lo peor del mundo es que tú estás solo. Mira, lo peor del mundo es que yo estaba que no oía nada. Tuve que ir a Cengotita, que es mi otirrarrencólogo. ¿Cómo se llama él? Cengotita. Cengotita nueve, veinte. Cengotita. Con una relación bojita, es verdad. Es que te he oído y se llama Cengotita. ¿Verdad? Qué casualidad. ¿Cómo que eres loco? Qué gracioso. Pero lo peor del mundo es que sentirte que te estás oyendo, como me estaba sintiendo casi ahora. Me sentí ahora que fui a la oficina de él. Y estoy bien. Ahora. Este cable está medio malo. Pero eso es lo peor. Tú oírte a ti misma. Y sabes que nadie te oye. Así le llega. Le llega a Zorla. Ajá, ajá. Ok, ya. Ay, niña. Ok, dale. Bueno, nada. Está a la venta. Está a buen precio. La gran discoteca la está distribuyendo. Estamos. Nada. Sigo hablando. Hay más canciones. Volver a verte es una de las canciones que me fascina. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué siempre que tú vienes? ¿Qué? ¿Qué? Lo más que yo me disfruto es como tú sigues. ¿Qué? Sin parar. Es como que no tuvieras freno. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no eres carro, porque estarías chocando con todo lo que coges. Los automóviles me dices. Tú no lo crees. Yo lo más que disfruto de ti. No, pero escúchame. Escúchame. Lo peor del mundo es que tú tengas un artista y no hables. Sí, claro, claro, claro. Ya, ya me entrevisto sola. Voy a aprovechar este momento. Está aprendido mucho más. Voy a aprovechar este momento para decirle que Melina es una de esas artistas que, así como tú la ves aquí, así es ella, 24-7. Y ese piensas, bueno, que pasa igual conmigo, que a veces la gente me dice, ay, perdón, soy la misma. Uno es así. Y esta niña es así.